¿Qué es la planificación de los ciudadanos? ¿Qué es la planificación de los ciudadanos? No es fácil, precisamente este proceso de construcción de este sistema ha sido bastante duro, pero vamos avanzando y todas aquellas cosas buenas se construyen y aquí estamos construyendo el transporte para el futuro de nuestro país. Bueno, realmente inicia una etapa importante, dejamos de lado ya todo un transporte tradicional, inseguro, ineficiente, desordenado, contaminante. Iniciamos una etapa con un transporte mucho más seguro, mucho más eficiente, menos contaminante. Y en ese sentido creo que también a los usuarios no les va a costar mucho adaptarse a un nuevo sistema de transporte, ya que las condiciones que tienen son totalmente diferentes a las cuales viajan en este momento. No, yo creo que quien sintió más en la gente ver, me decía un compañero, mira tengo la piel eriza, tengo la piel de gallina porque realmente me dice jamás pensamos que esto iba a ser así. Y falta mucho más, yo creo que después la gente se va a volver exigente de este tipo de modelo, por eso algunos se van a tragar las palabras. Yo creo que más que acostumbrarse a lo bueno, yo creo que es el sentido de pertenencia que la gente hace de este modelo de transporte. Yo le decía ahora ya, es diferente al solo ver ese tipo de buses, cualquiera se emociona. Dice, este es mi país, es El Salvador.